Hay un hombre que queda enganchado, levantó bien la pleta, agarraron a Plentancor, Plentancor levanta a centro, Ramos, ¡Gol! ¡Gol! El de Peñarol, sorprendió Ramos, le pegó de zurda, no la dejó picar, y Peñarol, que no daba pie en bola, Peñarol que no dominaba ningún sector del campo de juego, le creía esta vez de Ramos, que recién había silbado, porque le pedían desborde, cosa que no es su fuerte, estando la Quintana sentada en el banco, define forma notable, en forma jerárquica, 46 minutos 40, no era el mejor momento de Peñarol, el gol, el gran táctico por excelencia, de pronto cambia radicalmente las cosas, en mal primer tiempo es Peñarol, bonito gol de Ramos, un trabase, el vertical izquierdo de Astoro Albeira, Salazar no llegó a tiempo, lo cierto es Comcó, bonita definición, gran tiro cruzado Ramos, pasó a ganar Peñarol por la Copa. En un partido rarísimo, donde el equipo no funcionaba, donde Olimpia manejaba los hilos del partido, en la primera jugada colectiva, prolija, profunda, ordenada, desde Gargano en la mitad, Bentancur en la punta y la definición espectacular, precisa, letal, de Juan Manuel Ramos, Peñarol encuentra la diferencia, abre la cuenta en un momento determinante, antes que cierre el primer tiempo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Se viene Carrizo, se viene Carrizo, corrió, llegó, la copió, gol, gol, de Peñarol, Carrizo, de cálculo, de globo, Carrizo tenía que ser titular, gritarle a la Riera, estás en todo tu derecho, la Quintana tenía que ser titular, gritarle a la Riera, estás en todo tu derecho, habrá querido hacer lo mejor posible, pero Carrizo y la Quintana eran titulares hoy en Peñarol, desborde tremendo, hace un minuto se malogró un contragolpe por parte del voluntarioso Bentancur, era una chance grande de gol, y ahora Carrizo entró con pelota dominada, allá la copió, tirando izquierda, por encima de Hopo, el portero del equipo olimpista, y Peñarol gana 2 a 0, y todavía no llegamos a los 4 minutos 40 del segundo tiempo, un bálsamo, una bocanada de alivio enorme, el campeón del siglo, una definición antológica para el futbolista Carrizo, Peñarol gana 2 a 0. Pegando en los momentos justos, el encierre del primer tiempo, y el amanecer del complemento cuando Olimpia salía desesperado y quedaba muy expuesto, y un Peñarol mucho más parecido al Peñarol de la Riera, con dos hombres rápidos, habilidosos, una definición exquisita para anotar su primer gol, con la camiseta de Peñarol, y una victoria tan importante como necesaria para el conjunto carbonero. Habitar, así va la vida más fácil. El gol de Ramos cambió el rumbo, y los cambios cambiaron a Peñarol, y no es un juego de palabras. Peñarol dio vuelta al resultado y dio vuelta al trámite. Peñarol dice, está ganando y es otro, con los cambios es otro.